Hola amigos Temo Deporte Este sería el once titular que mandaría Luis Ubeldi ante Delfín por la fase 1 de la Copa Sudamericana 2023 Con Domínguez en el arco, Ade, Rodríguez y Quiñones serán los tres de fondo En el medio campo arrancaría Quintero, Alzugaray, Piovi y Zambrano Y en el ataque estaría Ibarra, Angulo y Alvarado Por su lado el equipo del técnico Guillermo Duro comenzaría con Rojas en el arco Ferreira, Goitea, Caicedo y Cuero conformarían la línea defensiva En el medio sector estaría Jaramillo, Reyes, García y Ruiz Y en el ataque tendríamos a Blanco y Oyola Este partido se desarrollará en el Estadio Rodrigo Pastelgado el 7 de Marzo a las 9 de la noche hora de Ecuador Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video